Hola señora María Gloria ¿Con ella? ¿Cómo estás? Bueno, los invito a conocer mi emprendimiento sustentable. Adelante. Hola, mi nombre es María Gloria Yáñez y quería mostrarles mi salita y lo que consiste en realidad en mi decoración y reciclaje, ya que también podría llamarse una salita de exposición. Como ustedes pueden ver, aquí hay mucho de mi reciclaje. Ya tenemos muchas cosas en que le estamos dando una segunda vida. Ya para también, aparte de un emprendimiento sustentable, ¿no es cierto? Tratamos de cuidar nuestro medio ambiente, que es algo que todos debiéramos hacer. Bueno, usted escogió un emprendimiento que es un poco más complejo en comparación a un simple emprendimiento, que tiene que ver con un emprendimiento sustentable, donde usted tiene que buscar los elementos con los cuales va a crear algo, ¿verdad? Claro, por cierto, hay que también darse el tiempo para ir a buscar, porque hablando de reciclaje, ¿no es cierto? Hay que ir buscando, hay muchos basureros clandestinos también acá en el sector, en el país, digamos. Entonces, nosotros vamos, de repente voy yo, vamos a nivel taller a buscar eso que está ahí botado en la basura, en un lavatorio, o como un mueble, una silla. A todo eso le damos una segunda vida. Con esto del emprendimiento sustentable usted lleva bastante tiempo ya. Sí, bastante tiempo. Llevo muchos años en, digamos, en esto de las manualidades o de artesanía. Pero esto de la decoración y reciclaje ya llevo alrededor de 10 años en esto. ¿A través de las redes sociales usted también vende sus productos? Sí, por cierto. También a través de las redes sociales, en mi Facebook también tengo Instagram, en donde también realizo trabajos a pedido o trabajos personalizados. ¿Y cómo la pueden encontrar a usted? Bueno, en mi Instagram es mgdecora, ¿ya? Y también en mi Facebook, mariagloriallanescastro, arroba gmail punto com. ¿Y directamente en su domicilio? Por cierto, en mi domicilio también, en calle Los Maquis, 1105, Población Santa Rosa. Acá me pueden ubicar, aprovechar de ver mi salita de taller y donde yo trabajo y donde, por cierto, tengo también algunas cositas a la vista y a la venta. Señora, cuéntenos, ¿cómo nace esta idea de realizar este emprendimiento sustentable para decorar el hogar, decorar diferentes lugares con material reciclable? Bueno, mi idea nació también, por cierto, porque yo soy monitora también de manualidades. Entonces, mi idea consistió en reciclar para abaratar un costo en el taller, ya para las alumnas. Así que, de este modo, hemos tratado de reciclar lo más posible, ya sartenes, tela también, neumáticos, un sinfín de cosas para reciclar. Su taller está acá en la localidad de Pelequén. Claro, yo soy de Pelequén, ya. Pelequén es un pueblo pequeño, en realidad, donde ha sido más difícil el tema de las exposiciones o el tema de las ferias, ya. Entonces, es más accesible en pueblos más grandes, donde también, por cierto, tiene otro valor en mi trabajo, ya. Se valora, se gusta mucho más, ya. Porque la gente se da cuenta de que en todo trabajo hay, digamos, un tiempo, un plazo donde yo trabajo una pieza, por ejemplo, ya. Bueno, algunas personas le dan el valor que corresponde a cada creación suya, o en este caso, a los trabajos que se realizan con material sustentable. No todas las personas lo piensan de esta forma. Claro, por cierto, no todas las personas ven mi reciclaje de esa forma. O sea, también, tal vez por eso cuesta que la persona aprenda a valorar y no votar, no tirar a la basura las cosas, porque a eso le podemos dar un valor. Un valor, por cierto, que tiene un significado enorme, ya, porque eso yo lo recogí, yo le di un proceso. Y también, por cierto, educar, educar en el reciclaje. Con respecto a eso, usted tiene unos talleres. Sí, también realizo talleres. Tengo tres talleres de acá de la comuna. Santa Inés, Manos Libres, también en Pelequén, Las Amistositas en la población Santa Rosa. Y la Villa Centenario, también Villa Centenario. Así se llama el taller, ya. Entonces, también todo consiste en reciclar, ya. Entonces, esto ha dado muy buenos resultados. Y también ellas pueden también decorar su casa, sentirse felices y satisfechas de haber realizado algo bonito para su casa. Bueno, las técnicas son en cartapesta, que utilizamos papel craft o papel de diario. Se utiliza colas frías, ya. Y se deja una técnica muy hermosa en cartapesta. También utilizamos cáscara de huevo como para hacer una imitación mosaico y un sinfín de otras cosas, como también crear lo que es pintura con colas frías, pinturas comunes y corrientes, darle un estilo distinto. Y que nos sirva, por cierto, para decorar un hervidor, una tetera, incluso tela. Bueno, también he tenido la suerte de participar en ferias, como la primera feria ambiental que realizó la empresa AgroSuper. Tuve el agrado de ser invitada a participar por dos años consecutivos. Bueno, la pandemia impidió seguir en esto, pero fue una instancia muy enriquecedora para mí de ver que mis creaciones fueron muy bien valoradas. También en Santa Cruz, en la feria que realiza el Banco de Chile en Desafío Emprendedor. También en Santa Cruz, también he participado en el Casino Montichelo. ¿Y cómo le fue ahí en Montichelo? Hoy en Montichelo me fue genial. O sea, también tuve la suerte de ser invitada a participar ahí, donde la gente valoró mucho mi trabajo. Se valoró, por ejemplo, el decorar una teja, esa teja tiene un proceso, todo lo que se recicla tiene un proceso. No es que yo llegue y haga una teja, decore una teja, porque eso tiene que ser un proceso de lavado, de cepillado, de imprimación. Ya, entonces he tenido la suerte de tener experiencias muy bonitas, en donde se ha valorado mucho mi reciclaje en decorar. De las tejas me alucina el Montichelo. Fueron muy bien valoradas y vendí las que llevé. Así que, para la persona que tiene tejas, no las bote, decórelas. Ya, esto tiene una técnica en relieve, ya, un pequeño relieve. Entonces, para decorar y para no botar las tejas. Sí, yo ocupo toda la casa con mi artesanía, digamos, o con mi taller. Ya, entonces aquí vamos a... ¿Y qué es lo que me vas a mostrar ahora? Le voy a mostrar un reloj que estoy haciendo de un sartén, ya. Ya, entonces aquí lo vamos a... Lo vamos a... Ya a hacer funcionar. Ya, en donde se le pone... Yo le coloco los minuteros, el segundero, ya. Entonces, esto no es complicado, no es difícil. ¿Y también estos son sartenes que encontró por ahí? Sí, por cierto, son sartenes viejos. Estos son sartenes en desuso. Entonces le ponemos la maquinita, nos falta la pila para que el reloj funcione. ¿Ya? En donde... Miren lo lindo que queda. ¿Ya? Y a esto, por cierto, le damos un valor. Bueno, acá tengo también un hervidor. Si pueden ver, un hervidor decoradito, ¿ya? En donde yo le di una segunda vida. Y para, por ejemplo, para la cocina, las cucharitas de palo. Acá tenemos una tetera también en desuso. Era una teterita vieja y con un hoyito por ahí. Entonces yo la decoré y le puse una bandejita de huevos. Que, por cierto, uno le da el uso. ¿Ya? Puede servir también para otra cosa, como frutera. Para el uso que uno le quiera dar. ¿Ya? Acá tenemos un costurero. ¿Ya? Con un jeans. También reciclado, por cierto. Ya ustedes lo pueden ver. Con tela. Esto todo es tela reciclada. Incluso el cono también es un cono de papel que hay en algunas empresas, en algunas industrias. Sería esto. Entonces, imagínense qué lindo se ve crear algo de algo que ya pensábamos que no tenía uso. Bueno, ahora estamos en mi sala de trabajo, en realidad. Ya aquí es donde yo me ensucio las manos y, no sé, el martillo con el serrucho. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, acá voy a hacer una repisa con una marquesa en desuso. ¿Ya? Esta la encontré por ahí desgotada. ¿Ya? Yo la conservé. Y ahora le vamos a hacer una técnica en... Quiero hacer una técnica yo acá en craquelado. ¿Ya? Y también en un estilo vintage. ¿Ya? En donde va a llevar acá unos... Unos colgantes, ¿no es cierto? Una... Para colgar, no sé, un pañito de cocina. Esto en realidad la repisa, yo la voy a hacer y la persona le da el uso, en realidad. Si quiere ponerla en la cocina, colgar tazones. Paños de cocina. Lo que quiera. O sea, el uso se lo da a la persona. ¿Ya? Es que era una ventanita, una pequeña ventana que estaba en un desuso enorme. ¿Ya? Entonces acá tenemos una... Mire, le demos una segunda vida. Un espejito en que le conserve las bisagras a la ventanita para que se pueda colgar. Y una técnica en vintage. ¿Ya? Como un decapado. Que estas técnicas están súper de moda, ¿no es cierto? Y que son... Es una técnica muy sencilla de realizar. También les quiero mostrar esta puerta. Que también era... La reciclé, me la regaló una amiga. ¿Ya? Ya que arena me la trajo. Me la regaló. Yo le hice esa pequeña decoración en ese color. Estilo vintage. ¿Ya? Y que me sirvió, por cierto, para utilizarla como perchero. Como para colgar algunas de mis creaciones. ¿Ya? En donde aquí también reutilicé tela. En las borlas. En las borlas. Tarritos. Ya. Allá tenemos un pequeño telar. Y así. O sea, siempre reciclando. Siempre conservando lo que otros botan. Yo lo recojo. Bueno, reitero las gracias. Y quiero también seguir invitándoles a que puedan venir a mi casa. ¿Ya? Que está ubicada aquí en la calle Los Maquis, en Pelequén. ¿Ya? Entonces invitarles a que vengan a adquirir su... No sé, una creación que quieran. Algo personalizado también. Por cierto. Así que los invito. Chao. Muchas gracias. Chao.